El miércoles 10 de febrero del 2016 Las 6 menos 10, salí de casa Había una nube en bicicleta que llovía y hoy está lloviendo también Llovizna Y aquí en el paseo están en obras al lado de la autovía Llovizna Haciendo algo para descargue de agua Para evacuación de agua de la autovía Más pernaculio que ahora Más pernaculio